¡Correcto! Lourdes, ¿tenés amuletos, cábalas, esas cosas? Sí, tengo un par de collares que no los tengo puestos. ¿Que te traen suerte? Sí, me traen suerte. ¿Susperdiciones, Lourdes? ¿Vamos a hacer una cosa? Decime, a ver. ¿Qué imaginas? Ah, no sé. Pensa. No sé, ¿me vas a hacer modelar? Bueno, si eso te gustaría, claro. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Puedes recorrer los escalones. Es más, vos cumplís tu deseo y yo mi función. Modela Lourdes y nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ya volvemos en los ocho escalones del millón. Gracias, Roja, por vestirme. Gracias, Cemediz, por cuidarnos por el premio mayor. El millón de pesos. Ahí estamos de vuelta. Bravo, bravo, bravo.